¡Toma tu merecido! ¡Chico! ¿Te crees que me asustas? ¡No eres nada para mí! ¡Chico! ¡Nada! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! Lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado. Estuve a la altura. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa. Encontré el venado. ¡No! ¡Toma! ¡Una! ¡No! ¡No! Adelante ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento, otra vez ¡Para! Muy débil, otra vez ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Oh, ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo Deberías irte ¡Ja, ja, ja! Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos ¡Uuh! Pues resulta que sí que quiero ¡Uah! Vete De mi Casa Tú Tendrás que matarme para que yo haga eso Te lo advertí ¡Al fin! Te lo buscaste No, 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 no No, 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 no Vale Me toca ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Padreus! ¡Chico! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Cierra tu corazón Sigamos Tenemos un largo viaje Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí, silencio Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado Veo que esta vez traes compañía Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia Será por algo importante Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto Ayúdame y te ayudaré Dime dónde están y hablaré con Odín Valdur Tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que coge tus preguntas y tus amenazas Y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda Estamos en dos partes Lo haremos, ¿verdad? Callar Ah, esto era justo de lo que hablábamos Un hombre tatuado viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? Yo Soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos Todos me llaman Mimir El hombre más listo que hay Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante... 109 inviernos Soy muy inteligente Antes o después, te prometo que lo averiguaré No he visto a nadie, como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería... Que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito La cumbre más alta no está aquí en Midgard Está en Jotunheim, el reino de los gigantes ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa Si aún existe, solo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia De hecho, solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir Y afortunadamente, mi agenda está vacía Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja que conoce los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa, morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga de ello y créeme Su imaginación no conoce límites Todos Y cada uno de los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme, hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño Quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa Ya Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo Te cortaré la cabeza ahora mismo Adelante No ¡Gracias! ¡Gracias! Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo un monstruo Lo sé Pero ahora ya no soy tu monstruo Toma El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra natal y de ésta Uno para mí Y cuando estuvieras listo, otro para ti Ha llegado el momento Ya soy un hombre, como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y tú debes ser mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder de esta arma, de cualquier arma Viene de aquí Pero sólo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol de quien la empuña Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Está bien Dreifa Padre No Lo hacemos juntos Hijo 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 Murrible maternal Hijo 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 �� Hijo Hijo es Dejes tail on Los gigantes han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. ¿Qué es eso? El arco. ¡Quien eres! Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.